A la caricia de oliva, al pueblo, a la cachita y gallera Era sencillo pasar el inverno en toda la humanidad Me va a extrañar al despertar Es un paseo por el barril, cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí, porque el vacío no hará sufrir Me va a extrañar y sentir que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando sin cámaras de dormir y a la niña Me va a extrañar Y sentir que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando un día llegue a su fin Cuando un día llegue a su fin Me va a extrañar Cuando un día llegue a su fin Me va a extrañar